Encuentro, listos derecha, listos izquierda Vámonos, le pone el zapatazo, la manda lejos Está ahí listo para recibirla el jugador del equipo de Leones Viene el regreso por parte de este número 10 Ahí él se quita un contacto, buen taclo a las piernas Me parece que es Alejandro Fuentes, número 82, el que va a realizar la patada Recibe, por poco se la tapan ahí muy cerca Aunque la patada es elevada, pide recepción libre Y ahí se va a quedar, es una buena posición de campo desde donde empezará Segunda oportunidad, Patiño en los controles, echa para atrás Viene el pase al centro, otra vez es con este corredor muy elusivo Hace un buen corte, sigue por el centro, tiene espacio Consigue el primero 10 y bastante, bastante más En ese, pues el tempo, no la ofensiva sin unión Otra vez Patiño, entrega de nueva cuenta el ataque terrestre Otra vez José Ángel, por el lado izquierdo se va a terminar saliendo Mueve las cadenas, imponente Patiño baila al aire, busca el pase Tiene ahí el flat completo, se deja ir el jugador Y llega hasta la zona de rotación, va a ser Anotación, va a ser touchdown para el equipo de las Leilas Blancas Logra estirar el balón Tiene el centro, la patada va a ser Pega en el poste y va a ser mala Al final termina saliendo, se mantiene el marcador en seis Segunda oportunidad Romero va a ir al aire Pone el pase, hace la finta Después se encuentra en el centro, tiene el primero y 10 otra vez con Flores Muy solicitado y muy gusto Romero otra vez con Flores Guzmán Flores por el centro Encuentra espacio, se deja ir y va a tener el primero y 10 Tiene unas siete yardas aproximadamente en la carrera Romero busca el pase Tiene a Fuentes Alejandro Fuentes Mucho pase rápido en esta ofensiva El centro es bajo, la patada No llegó No llegó la patada Por ahí el roster de la defensiva del equipo de Leones Ahí está pasando en pantalla Por el centro José Ángel Gutiérrez Sigue por el lado derecho Flip del lado izquierdo Corredor en par Patiño se echa para atrás Busca el pase Tiene espacio, lanza El pase va a ser Interceptado Pase interceptado Tiene para hacer un buen regreso Y sigue de pie Sigue de pie Jugada grande a la defensiva Este número Patiño en los controles Patiño busca Lanza el pase Completo Ahí el El lado izquierdo Logra Patiño otra vez Haciendo su drawback Busca el pase Esta vez Si va a ser capturado Esta vez va a ser capturado Va a perder bastantes yardas Además Castigando Tercera oportunidad Romero Buscando el pase Al centro Es completo Y me parece que tiene la primera oportunidad Vamos a ver donde colocan el balón Gemelos de ambos lados Un fullback A la cerrada Al lado derecho Que me parece que es Fuentes Guzmán en los En el movimiento Romero Encuentra espacio Romero Acarrea bien la bola Romero En su primer acarreo Romero Hace el engaño Se la termina quedando Va a buscar hacerla por tierra Hace un buen corte Estirando el balón Roblo ataqueada Roblo ataqueada Tiene ganancia grande Aquí Romero Y una jugada grande Para Romero Que termina siendo Teniendo personal 11 El balón El balón es suelto Problemas ahí Empresa el corredor El corredor del lado derecho Entregan Con su corredor Y el ataque terrestre Una especie de trey El engaño Patiño El pase es completo Vamos a ver si llegó Tiene anotación Así que bueno Ay mira Y se la juegan La patada El centro Chueco La jugada de truco Es completo Así que La entrega Ese engaño Pone el pase Con este número 19 Moviendo las piernas Va a llegar hasta la primera oportunidad Se pedió una barra Y la están concediendo Los oficiales Agarrando de la máscara Del equipo Primero de algo ofensivo La entrega por el centro Otra vez encuentra espacio Tiene la primera oportunidad Formación Bueno Personal empty Sin corredores Busca el pase Es completo Tiene espacio Mueve las piernas Este número 11 Va a romper un ataque Queda rompe otra más Esta puede ser grande Para el equipo de Leones Esta va a ser Se va a quedar A un par de yardas Jugada grande Para el equipo de Leones Santiago Romero En los controles De nueva cuenta Se deja ir por el centro Esta vez iba a entrar Esta vez iba a entrar Y va a ser anotación El intento de punto extra El centro Ay me arriba Es buena Así que Había llevado al córner Que tenía Pero el safe Que alcanzó A hacer un buen recorrido Patiño hacia atrás Buscando el pase La va a ser personal Al final Qué buena atrapada Sigue José Ángel Gutiérrez Por el centro Buscando Se deja ir Tiene la yarda Que le faltaba Se mantiene Patiño Va a buscar el pase A su lado derecho La va a ser personal Busca el pase Otra vez con El místico Que tiene espacio Tiene espacio Se va a seguir Va a seguir Va a seguir Y va a ser anotación Touchdown Por parte del equipo De las aiglas blancas Que suman Va a ser Realizado La patada Es buena Sale con una muy buena ofensiva Listo derecha Listo izquierda Vámonos Hay problemas En el fildeo Aún así Sigue bien A sus bloqueos Y mira Hay un fútbol Y por poco Ya le ha caído Largo primero Sí Y brincaron Mordió el anzuelo La defensiva Viene el pase Hacia la izquierda Un poco largo Y será primera oportunidad Para el equipo de Leones El centro La patada Buena Apenas ahí Segunda oportunidad El engaño Patiño A su flat Tiene espacio Se deja ir Primero y diez Mueve las cadenas El equipo Boich del lado izquierdo Patiño buscando Hacia ese lado Se mueve bien En la bolsa Encuentra espacio Encuentra receptor Tiene mucho espacio Se resbala Patiño Engaño Busca el pase Es bueno Completo Y tiene espacio Se va a escapar Patiño Buscando Le cae la presión Busca el pase Tiene espacio Tiene Va a hacer un buen corte Y se va a escapar Hasta el touchdown Me parece que si es touchdown Ya lo marcan los oficiales Y no es bueno El punto extra Jiménez en los controles La entrega Ahí tiene buen espacio Por el lado derecho De manera eficaz El balón Y muy terrestre Y muy terrestre Mira está Tiene el espacio Por el lado derecho Se puede escapar Le mete velocidad Se va a ir Se va a ir Se va a ir Lo terminan alcanzando Pero es una jugada Atrás Jiménez Buscando Tiene tiempo Se mueve bien Busca el pase Va a ser Incompleto Buscaba ahí A la zona Decíamos Romero En los controles En movimiento Su receptor Buscando el pase Ahí tiene el pase completo Lozano tiene espacio Lozano sigue Lázaro Lozano Que clase de golpe Le acaban de propinar A Lozano Vamos a ver Ahí El que clase de golpe Soltó Buscando el pase Hacia el otro lado Lado derecho No encuentra Sigue buscando Jiménez Va profundo Y va a ser interceptado Paz interceptado Trips del lado derecho Personal 10 Buscando izquierda El pase Al centro Es completo Tiene espacio Sigue moviendo las piernas Se puede escapar Buen tacleo abajo Otra vez Trips del lado derecho Entregando por el centro Tiene espacio Y otra vez abajo La tacleada Por el cover Que está jugando El equipo De las aguas blancas Esquerra El pase es completo Castigado Inmediatamente Después fombea la bola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esquerra en los controles Buscando el pase Se mueve en la bolsa La decide hacer presionar Va por el centro Se deja ir Delgados del lado izquierdo Esquerra Buscando Rol hacia el lado izquierdo Pone el pase Al centro En el hook Los leones De la universidad Danahuac Con tan solo Un minuto veinte En el reloj Conecta el flat Y va a ser Vamos a ver Que es lo que marca Va a ser Touchback Termina marcado Touchback La entrega Por el centro De nueva cuenta Tiene buen espacio Se deja ir Moviendo las piernas Las blancas Y se termina El encuentro Así es Termina el partido Veintisiete a diez Marcador final Se lleva La victoria La visita La victoria La victoria La victoria La victoria